Música De volada, empezaron a picar los weyes se me atoró tambien Iba de nuevo ya se vino la nieve a ver cuánto tarde en picar una ahora si viene la primera señoras esta chiquita vamonos a la verga las primeras señores que nos sonó la alarma no se ve ni siquiera, quiero grabar pero no se ve bien todavía a ver si alcanza a ver la nieve y aquí andamos rosa a 33 grados y con nieve por aquí andamos en las truchas yureka springs todo lo que vamos a necesitar pole bait, suevos y ganchos del número 6 cambiamos de lugar señores porque en aquel lugar abrieron la compuerta venimos hacia acá a ver si en este lado corriente es muy fuerte tuve una captura ya pero la tuve que liberar un distante cuando sonó la alarma está cayendo un poco de nieve aquí hay más especies creo que hay walleye y smallmouth pero eso lo tenemos por las truchas y si hay mucha agua a ver si nos deja pescar ahí estamos ahorita les digo a ver que sale ahí vamos a señores otra vez creció mucho el agua ahorita que abrieron la compuerta a ver si sale una más o menos está picando una aquí está la segunda sí ya ha sido mucho la segunda señores no se deshincharla no se deshincharla también resbalosas también babosas resbalosas esto es lo que estoy usando para las truchas estoy usando un gancho de numero 6 un swivel para líder y un plomo no se que exacto el peso que tiene linea de 8 libras una caña luz 6 pies 5 baleros 300 y es todo el power bait calor verde y es la esencia de ajo aquí estamos señores sabes que esta haciendo un poco de frio y un poco de nieve aquí estamos yo lo marco en su segunda así la segunda no? no, ahí la traes calmada esta otra trucha arco iris a ver Omar como con la quinta no? cuantos dios? nomas te falta una para que te dejes para la casa esta mas o menos esta bueno esta jugando el drag ya esta? si no esta buena aquí andamos en yureka spring arkansas donde esta? ahi viene y el Omar ya ahora si ya ahora si ya a ver no creo vamos a ver aquí seguimos están las restricciones de las truchas rainbow trout round trout de 13 a 14 15 pulgadas tienen que regresar también hay walleye y spumbler ya estuvo la pesca señores pescamos 11 en total yo solo tuve dos capturas estamos en el bigger dam aquí de yureka spring arkansas todavía nos vamos porque ya se puso frio y vamos a ver si en otro lugar hay mas pero quien sabe aquí esta que creció mucho el agua porque abrieron la compuerta puede que ese es el problema pero quien sabe aquí andamos pero ya estuvo por hoy aquí esta el arreglo otra vez espero les sirva están las capturas aquí de este amigo que no agarró nada es que nomas esas que no agarró nada no